Hola, soy Decreción Eskevari y hoy vamos a hacer un centro de mesa de frosting funcional con sales aromáticas, materiales, sal, un frasco, puede ser botellas desechables también, este de vidrio, colorante y esencias, tijeras, palitos de madera o pinchos, sticker de frosting, pistola de silicón, lo primero que vamos a hacer es teñir la sal y agregarle también la esencia, en este caso va a ser azul porque es de frozen, y mezclamos para que se teñe la sal, ahí ya va agregando color, y ahora le agregamos cualquier esencia que nos guste, para que huela, esta sal sirve para el baño, para la exfoliación de la piel, ahora vamos a agarrar nuestro casco y vamos a hacer con papel, vamos a meterlo adentro para que nos sirva como de embudo, para poder meter la sal, vamos a ir entrenando la que coloreamos con sal blanca, para que se nos vea así como marmoleado, ahora vamos a agarrar cualquier vidrio que encontremos o que dibujemos en forma de copitos de nieve y vamos a ponerlo debajo de un vidrio, aquí con la pistola de silicón vamos a ir haciendo las formas. Cuando ya se secó el secón, la despegamos del vidrio y sale súper fácil, así nos quedaría. listo nuestro centro de mesa, ahora a la tapa le ponemos espuma floral y la cubrimos con papel cero, para que no se vea, pegamos los copos de nieve al pincho, le podemos pegar el sticker, así, y así se nos ve ya los copos de nieve puestos en la botella, quedaría listo nuestro centro de mesa de frost. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura vida, thanks for watching. Pura vida, thanks for watching. Pura vida, thanks for watching.